Yo soy Ricardo Martínez, vice-director del Instituto Cajal y en la actualidad también responsable del legado Cajal del CSIC en el Instituto Cajal. Entonces la conferencia de hoy, bueno, primero agradecer a Tabacalera su invitación y luego, pues no, el objetivo es difundir, divulgar el por qué Cajal usaba dibujos científicos para divulgar sus resultados, su ciencia a la sociedad, simplemente es eso. Algo que pase simple, pero que la época de Cajal era muy complicado realmente, sí.